Hola amigos, bienvenidos. Este es Fray Nelson Medina. Y este es nuestro Consejo del Día, número 015. Hoy vamos a hablar de detener la murmuración. Quienes hemos estado atentos a las enseñanzas del Papa Francisco, hemos notado que hay una serie de temas a los que él vuelve una y otra vez, porque claramente ve que son muy importantes, que no se pueden descuidar y que seguramente están muy extendidos, es decir, se dan en muchos lugares, se dan en muchas partes. Así, por ejemplo, el Papa con mucha frecuencia nos habla de preocuparnos por las personas desvalidas, es decir, vencer lo que él llama una epidemia de indiferencia, que según considera él, es el peor mal de nuestro tiempo. Y así tiene otros temas en los que insiste, insiste mucho en el tema de la fraternidad, insiste en el tema de la sencillez, en el tema de la alegría. Bueno, pues hay otro tema que creo que es muy suyo y que por algunas razones lo considera tan importante. Hay que detener la murmuración. Originalmente, la palabra murmuración está relacionada con murmullo, es decir, con ese sonido que no es articulado, no puedo decir qué es lo que se está diciendo, es apenas como un susurro, es un sonido distante, que incluso puede ser agradable. Por ejemplo, uno puede hablar poéticamente del murmullo, de la brisa al pasar por el bosque, cosas parecidas. Entonces, lamentablemente, la murmuración no es algo bello. La murmuración es ese sonido que yo sé que existe, que no puedo identificar, pero que es terriblemente pernicioso. La murmuración es un pecado contra la verdad y contra la caridad. Murmurar significa, muchas veces significa, desplegar junto a otras personas o para otras personas, la malquerencia, la antipatía, el rechazo que yo tengo hacia alguien. Es una herramienta típica de cobardes. En vez de enfrentar con la verdad a la persona a la que yo le tendría que hablar, Entonces, vamos por los caminos tenebrosos, oblicuos, sinuosos de la murmuración. Pero hay una buena noticia, y es que, aunque la murmuración pueda crecer tanto, no es tan difícil de detener. Yo me acuerdo cuando estaba empezando la pandemia de COVID-19, había una propaganda que la difundieron por distintos medios y que decía el virus no se mueve solo, nosotros lo movemos. Es decir, nosotros somos el tren, o el tranvía, o el avión. Nosotros, los seres humanos, somos el medio de transporte que el virus utiliza para llegar a otras personas. Precisamente, esto se mencionaba mucho en aquellas épocas tan difíciles que, bueno, esperamos que no tengan que volver aquellas épocas de confinamiento extremo. Y en esas épocas, lo que nos decían, y yo le veo lógica a eso es, es que el virus se mueve con nosotros. Nosotros movemos al virus. Pues lo mismo hay que decir de la murmuración. La murmuración es como un virus, para que nos entendamos. Y la murmuración es como un virus que se va extendiendo en la medida en que nosotros lo extendemos. Nosotros somos las patas de ese virus que se llama murmuración. Lo cual significa que si a mí me llega el virus de COVID-19, pero yo soy una persona que ha tomado las medidas de precaución, aquello del lavado de manos y todo este tipo de cosas. Si yo he tomado las medidas de precaución y por consiguiente el virus llega a mí, pero no pasa de mí, ahí muere, ahí acaba. Lo mismo sucede con la murmuración. La murmuración no funciona sola. La murmuración requiere de alguien que le dé patas, alguien que le dé fuerza. Y nosotros entonces podemos detener la murmuración. De un modo muy simple, cuando no repetimos todo lo que estamos oyendo. Esa es una manera. Pero hay otra manera todavía más interesante, si se da la confianza. Y es decirle a la misma persona que nos está hablando, mira, a ti exactamente qué te consta. Es decir, evitar que las otras personas sigan extendiendo el virus de la murmuración. Yo creo que es una campaña interesante. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.